El enfrentamiento al robo de combustible debe sustentarse en el accionar coordinado de diversas instituciones, entre estas el sistema de tribunales. Sobre el tema profundiza a la jueza Yaneki Cortijo Caballero, quien se desempeña como presidenta de la Sala Penal Primera del Tribunal Provincial Popular. Yaneki, ¿qué condiciones han favorecido la proliferación de este fenómeno en Santispíritus como en el resto de Cuba? Considero que lo que ha detonado esta actuación va con la intención propia de cada persona. Ha influido además las causas y condiciones que en determinadas entidades todavía existen y quizás no hayan tenido un plan quizás de prevención de riesgo actualizado. No se analicen de manera profunda los consejos de dirección o con cada responsable de los vehículos que tienen asignados, de las tarjetas, de proteger realmente recursos, de darle el uso para el cual está concebido, de además planificar las actividades acorde realmente al objeto social y en sentido general va con el control y la exigencia que cada persona tenga con este combustible que le ha sido asignado para la tarea que sea. Evidentemente esta problemática no solo se minimiza con la aplicación de la política penal. Realmente no. La política penal cuando se aplica ya el hecho ha ocurrido. El Tribunal como sistema jurisdiccional realmente viene al proceso ya después que el hecho aconteció. Realmente las personas aún cuando la sanción se pone, que no solo significa que es reprimir a la persona por lo que cometiste, también tiene una finalidad de reeducar, de prevenir. Pero ciertamente esto es algo que a lo interno, a lo individual, es del modo en que cada cual lo puede ir asimilando y que las personas se vean reflejadas en esas consecuencias por incurrir en una tipicidad delictiva. Pero más allá creo que los organismos, cada persona que tenga asignado combustible, cada entidad encargada del expendio del combustible como los CUPES a la sociedad debe tomar la partida que le corresponde en este tema, en el sistema completamente como país y como provincia.